Excel, como hoja de cálculo, funciona normalmente con datos numéricos, es por ello que en la zona de trabajo lo más habitual será que yo introduzca datos numéricos, cada dato en una de sus celdillas. Datos numéricos son cualquier número entero, positivo o incluso decimal, respondemos con la coma, pueden ser números negativos, por ejemplo este de aquí, vemos que la representación de todos ellos dependerá de las características del mismo, introduciendo decimales puedo poner muchos decimales, este lo trabaja con gran cantidad de decimales, me mostrará los que resulten significativos dentro de la columna. Puede ocurrir que yo introduzca números porcentuales, por ejemplo 15 seguido del símbolo porcentaje, este es un número, un dato numérico que representamos como 15% pero que no es el número 15, es un número 15 dividido por 100, es un 0,15, pero bien lo tenemos representado tal como lo hemos introducido nosotros en formato porcentual, pero es un dato numérico, como son datos numéricos por ejemplo también los datos referidos a unidades monetarias, por ejemplo si yo introduzco 600 euros, el símbolo euro, me lo va a reconocer como que intento introducir el dato numérico 600 pero que además es una característica de unidad monetaria, entonces me lo acepta como tal y me lo introduce en la celdilla con el formato que tenga por defecto para el formato monetario, fijémonos que no hemos introducido el espacio entre medias, entre la cantidad y el símbolo de la moneda pero el excel sí que lo ha puesto porque tiene un formato definido para las cantidades monetarias. Bien, nos fijamos también que lo que verdaderamente tiene introducido excel en esa celdilla es la cantidad 600, 600 es un número independientemente de que yo al decirle excel en el momento que lo introduje que se trata de una cantidad monetaria pues me lo muestra con el formato que por defecto tiene las cantidades monetarias que es con un símbolo de euro a la derecha, bien esto podría ocurrir con cantidades monetarias de otras monedas, dólares, etcétera, bien también son datos numéricos por ejemplo las expresiones, las expresiones que comienzan por el signo igual, por ejemplo igual 3 multiplicado por 2 es la cantidad 6, es un dato numérico y como tal me lo muestra, me lo muestra en la celdilla del excel, sin embargo el contenido, lo que verdaderamente hay dentro de esta posición lo tenemos aquí expresado es la fórmula o la expresión 3 por 2, ¿de acuerdo? Excel permite trabajar también con fracciones, por ejemplo si nosotros ponemos la expresión 1 dividido por 4, 1 dividido por 4, que es un cuarto, bueno es 0,25, es la unidad dividida en cuatro partes, 0,25 y me lo pone con los decimales que son necesarios. Bien, no obstante en muchas ocasiones nos va a interesar utilizar o trabajar con cantidades numéricas expresadas de manera fraccionaria, esto lo hacemos muy fácilmente introduciendo un 0, por ejemplo el mismo valor, el 0,25 de un cuarto, pondríamos 0 espacio en blanco, 1 partido por 4, de esta manera le estamos diciendo que queremos introducir este dato pero que nos lo muestre de manera fraccionaria, la cantidad es la misma pero ahora lo estamos mostrando explícitamente como un cuarto, del mismo modo podríamos poner por ejemplo 0,25, bien la cantidad 2 cuartos muy parecida también se puede expresar de manera fraccionaria y lo que pasa es que aquí el Excel va un pasito más allá y lo que nos hace es además simplificar, ve que la fracción 2 cuartos se puede reducir, se puede expresar de manera más sencilla, de manera simplificada como un medio y aquí lo tenemos. Después estas cantidades son el 1 medio pues será 0,5, el 1 cuarto será 0,25 y cuando empecemos a trabajar, a hacer operaciones con todos ellos pues no habrá ningún problema en que el Excel lo trate independientemente y después el resultado final lo expresará de la manera que sea adecuada. Bien, todos los datos numéricos Excel los ajusta al margen derecho de la columna, es decir, todos estos datos que estamos poniendo en la columna A vemos que están ajustados a su margen derecho. Este criterio nos es muy interesante de conocer para diferenciar lo que Excel ha entendido como que es un valor numérico de un valor de otro tipo, como veremos a continuación, que pueden ser datos de tipo alfanumérico. Entonces es muy interesante darse cuenta de esto y que todas las cantidades numéricas éste las va a introducir a la derecha, ajustadas a la derecha. Bien, finalmente decir que un número puede ser tener un tamaño determinado, pero podría ocurrir que no nos cupiese en el ancho que tiene reservada la celdilla para ello. A diferencia de otros tipos de datos, que no es tan importante que veamos cada una de las cifras, en las cantidades numéricas lógicamente es muy importante, si nos comemos una cifra pues estamos hablando de un número totalmente diferente. Es por ello que cuando vemos esta representación, vemos que el número que está introducido en esta celdilla es este número tan grande, pero bueno, si no cabe expresado con el tipo de letra que yo tenga definido en este momento, no cabe en esa celdilla, lo que hará Excel en muchas ocasiones será tachar el número para que no veamos nosotros en pantalla un número que verdaderamente no es, porque si no hubiera cabido el 4, lógicamente el número sería totalmente diferente. Bien, a veces lo que puede hacer el Excel también es, dependiendo del número que introducamos y de cómo estén definidos los formatos de las celdas y de las columnas, que nos lo represente, por ejemplo un número muy grande, muy grande, que nos lo represente en formato científico, con formato exponencial, es decir, este es un número 1,234, etc., por 10 elevado a 14, es decir, que después del 1 vendrían 14 cifras, es un número de esa magnitud. Excel no tiene ningún problema en trabajar con todas las cifras que nosotros le hayamos dado, Excel acepta una gran cantidad de cifras significativas en las cantidades numéricas, pero a la hora de mostrarnos puede tener unas limitaciones de espacio, o le hayamos dicho nosotros unos requerimientos para mostrar esos datos en la vista de trabajo, entonces él lo mostrará de una determinada manera, pero siempre conservará y hará los cálculos con el número exacto. Lo mismo ocurre en este caso que en este caso. Bien, los datos numéricos, Excel ha nacido para ellos y nos permitirá realizar gran cantidad de operaciones y gran cantidad de trabajo con todo este tipo de datos.